Jesús Pérez, de Revolución 3.0. El mundo debe saber de la violencia, el narcoterrorismo y la destrucción de la democracia en México. Marco Cortés, este fin de semana, hablando de la doble vida de la que estaba hablando ahorita del PAN, mi primera pregunta sería cómo reacciona este boletín de Acción Nacional. Y la segunda, hablando de la pacificación del país, ¿ha considerado pactar con el crimen organizado? Desde luego no en los términos en los que lo hizo Genaro García Luna, sino como lo propuso un diputado de Morena, Manuel Espino. No sé, amnistía, focalizar algún diálogo con algunas células, no sé. Es la primera pregunta. Sí. En el primer caso pues hay mucha hipocresía. El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita, porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo y ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en las legislación internacional y nacional, lo que eso significa, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen porque lo que buscan es intervención. O sea, de ese tamaño es su falta de amor a México. Son como los conservadores del siglo XIX que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador maximiliano. Es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos estrategia y vamos a dar resultados. Se va a ir viendo poco a poco y tiene que ver con atención a las causas y con disminuir la impunidad. Son los dos ejes centrales. Pero no dicen nada. Ah, bueno, sí se andan peleando. Unos reivindican a García Luna y otros no. Que resuelvan ahí sus problemas internos. Pero hay mucha hipocresía. A ver, atender a las causas quiere decir apoyar a la gente humilde. Que, por cierto, también dijeron que nosotros decíamos que la pobreza le estábamos equiparando a la delincuencia. Falso, falso, falso. No tiene nada que ver. Pero sí tenemos que atender a un joven que puede acercarse a una banda delictiva como una opción, cuando en realidad no es una opción. Entonces, hay que atender las causas. Y ellos votan en contra de los programas sociales. Ahora sí, de nuevo mostraron lo que son. Entonces, son dos proyectos de nación, dos muy distintos. El de la corrupción, el de los privilegios, el de la represión, el del intervencionismo, el de la guerra contra el narco, que es la derecha. Y otro proyecto que es el que representamos nosotros. Y el que la mayoría del pueblo de México quiere. Se mostró el 2 de junio. Que es el de por el bien de todos, primero los pobres. Es el de la construcción de la paz. Es el de la democracia. Es el de las libertades. Es el del respeto a la vida. Es el del amor al prójimo. Es el creer que la felicidad no viene del dinero, del poder, sino viene del estar bien con uno, el estar bien con los demás. Es el del humanismo mexicano frente al neoliberalismo, frente a la corrupción. Son dos proyectos. Entonces, esos dos proyectos, afortunadamente el pueblo de México hoy es muy consciente y lo que quiere es seguir construyendo sobre la base de la fraternidad y no del odio. Es el odio de ellos frente al amor del pueblo. Son dos proyectos. Entonces, ellos van a seguir en lo mismo y nosotros construyendo una patria digna, solidaria, fuerte. Entonces, esa es la disputa. Nada más que ahora, pues, la mayoría del pueblo está consciente de que lo que quieren no son dádivas en la época de elecciones, sino derechos. Esa es la gran diferencia. Entonces, pues, ellos van a seguir con eso. ¿Y la otra pregunta era? La propuesta del diputado Manuel Espino de entablar… Ah, no, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Entonces, vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad. Gracias.